bueno 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 les voy a mostrar por medio de este vídeo lo que pasa cuando está entrando el invierno más bueno más que todo ahorita estamos entrando al otoño donde los árboles pierden todas sus hojas miren primero se ponen de todos colores las hojas ya después de último amarillas y amarillas y se van resecando hasta que quedan así miren pelón como aquel árbol miren sin hojas desnudo y el piso el suelo se llena de hojas miren esto es lo que pasa con los árboles miren los únicos árboles que no botan sus hojas son los pinos y los parientes de los pinos y ahí para allá cualquier árbol miren él está lleno de hojas está lleno de hojas este caminito aquí en este país si se vive en caba las cuatro estaciones del año invierno verano otoño y primavera que la primavera entra como en marzo y el otoño ahorita en noviembre y ya después en diciembre viene el invierno viene se ve bonito verdad así es de que ahí estamos espero miren este vídeo y me comenten así es de que hasta la próxima se despide de ustedes amigos Quetzalito de Oriente compartan suscríbanse a mi canal si quieren ver vídeos de construcción ahí van a ver cosas bonitas de los aseguro y instructivas y van a